Lo contento que estamos por haber podido construir este espacio que tiene como objetivo darle una respuesta contundente a Salto. Algo que la gente nos venía pidiendo hace ya casi 10 años, que confluyamos todo en un solo espacio con acuerdos amplios, concretos y con un objetivo común. Hemos logrado eso con el trabajo y la generosidad de muchos. Creo que la gente tiene que ver eso y le tiene que servir para caminar el futuro. Nosotros no podemos seguir mirando la vida con ojos de 40, 50 años atrás en la política. La tenemos que caminar mirando hacia adelante. Este distrito tiene un futuro real si todos nosotros, todos los vecinos, nos comprometemos en esto. Para eso tenemos que dejar el pasado atrás. Tenemos que terminar con la vieja dirigencia y con lo que quede de ello, construir el camino del futuro. Por eso esta lista ha sido conformada con gente joven, con gente nueva, que va a tener el apoyo de todos los más veteranos que podemos ayudar, pero sobre todo estamos diciendo a la gente, vamos para adelante, no miramos más para atrás y terminamos con los viejos patrones, con los autoritarios, con los que nos quieren pasar por encima todos los días. La gente tiene que ir adelante y los dirigentes tienen que ir a la cabeza de la gente. Muchas gracias y el sábado espero estar mejor para poder agregar alguna cosita más. Muchas gracias. Sí, amén de estar de acuerdo con cada una de las palabras. Para mí, esta es una lista superadora en cuanto a que se ha convocado, como muy pocas veces se ha hecho acá en salto, yo no recuerdo prácticamente, a todos los partidos que tenemos una ideología similar y parecida, dejando de lado las diferencias que sí las tenemos, sino proyectando hacia el futuro con las cosas que sí compartimos y que vamos a pelear para conseguirlas. Que Daniel sea intendente y para el GEN es un orgullo estar acá dentro y formar parte de este frente, somos los más nuevos que ingresamos, pero acá vamos a estar peleando codo a codo entre todos para sacar a salto adelante entre todos juntos, porque separados seguramente no se va a poder. Para terminar solamente nombrar obviamente los partidos que integran este frente, que es el GEN, como dijo Morocho, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el Frente Progresista que supo trabajar en el 2015, representado por Leopoldo y por también Edgardo, y hacer una mención especial que Edgardo hablaba de la generosidad y quiero aclarar que un poco el comienzo de esto, la primera pregunta que hicieron, fue un poco esa generosidad de Edgardo y de Andrés Cardinale, que fueron los que impulsaron un poco estas charlas y esta idea, y que obviamente con agrado fue recibida por todos los espacios que recién enumeré, y confluimos en este frente que realmente es un frente para salto, y es lo que queremos, es un salto mejor, y un salto más democrático, y un salto de mejor atención al vecino, y jerarquizar al empleado municipal. Muchas gracias. Gracias.